Anda, se ve ahí... Madre... Joder... Joder... Por aquí se ve con pierna... Joder... 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 Va a tener más visitas que tú has estado, tío... Joder... Joder... No, pero ha sido buen partido... Ha habido puntos ahí muy largos... ¡Ay! ¡Para arriba, Bruno! Le gusta jugar mucho a Bruno... Sí, tiene mucho gusto... Sí... Sí... Bien ahí... Es muy pequeñito... Claro, es muy pequeñito que al final... Sí... Es complicado... Bastante bien... Es que hay bolas que, claro, botan y le vienen muy encima... Sí... Tiene siguiente... Tiene siguiente... Tiene siguiente... Siete a uno, vamos... Bien ahí... Vamos que llegas... Muy bien... Muy bien... Muy bien ahí... Muy bien ahí... Muy bien ahí... Muy bien ahí... Ahí aguantando... Qué pena... Qué pena... Qué pena... Muy bien... Muy bien...